¡Suscríbete al canal! Y también vamos a estar probando nuestra suerte en la ruleta de Arrakion Ya saben que Arrakion ha puesto una nueva ruleta Y vamos a probar nuestra suerte haciendo un poco de intentos, ¿no? Ojalá que nos toque algo bueno Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con el video de hoy y ¡vamos allá! Bueno, ya estamos aquí en la ruleta Tenemos mil puntos Y cabe mencionar que ahorita es la una de la madrugada Una con dieciséis para ser precisos Y bueno, ¿no? Muchos dicen que depende de la hora También te tocan buenas cosas y demás Así que de verdad, vamos a probar esas teorías Que de verdad, muchos aseguran que es cierta Así que bueno, ¿no? Comencemos Ya saben que tenemos mil puntos Y la ruleta a cada giro cuesta veinte puntos Así que bueno, ¡vamos allá! Y bueno, como ya ven en el inventario He estado girando la ruleta Y la verdad es que nos ha tocado tres April Box Más un huevito del easter egg La verdad es que... Se podría decir que la suerte fue buena Para ser mil puntos Y a la hora que fue Que fue a la una con quince y dieciséis minutos La verdad es que para mí Sí fue muy buena la suerte Porque con mil puntos tener tres April Box La verdad es que... Sí está bien, sinceramente Y bueno, ¿no? La verdad es que... Ojalá que nos dé algo bueno Porque he gastado mil mil puntos que tenía Y he estado juntando para una... Eh, Super Corea Advance Pero no importa Vamos a ver qué nos toca, ¿no? Ojalá que nos toque algo bueno Ay, otro más veinte Vale Eh, no Tique del Doro, no, no Es en serio un Lobelie ¿Me vas a dar un maldito Lobelie? Dios mío Ahora este huevo que no da nada Ay, ¿para qué hablo? Eh, sí estuvo bueno Sí estuvo bueno No me quejo, no me quejo Eh, genial Estos son cinco Eh, me falta como... Si no me equivoco Me faltan como cincuenta kills Para completar los cuatro mil kills Y por los cuatro mil kills Rakion te va a dar un ticket gacha Así que con este serían dos Más dos que tengo también del segundo intento Van a ser unos cuantos intentos Que vamos a tener para Sacarme la os del mago Quiero sacarme La os de De la vikingo pionero Esta que está acá Y probaremos suerte, ¿no? En un rato Ojalá que complete todas las kills Para en un rato venir Y hacer sistemas gacha, ¿no? La verdad es que... Bueno, no me quejo ya No me quejo Me tocó un más veinte level en Chan También nos tocó ticket de gacha Bueno, está bien No me quejo ¿Para qué me voy a quejar? Mejor me callo Bueno, sinceramente está muy buena la suerte Vamos a abrir esto Bien, ya tenemos un ticket Tenemos cinco más del segundo intento Y esto que lo vamos a dejar a un lado Porque lo vamos a hacer permanente más adelante Así que esto lo vamos a dejar ahí de momento Y el lovely Que la verdad es que... Esto fue lo mejor que me ha tocado Lo mejor que me ha podido tocar La verdad, sinceramente Ya tenía ganas de que me toque un lovely Y esto lo vamos a eliminar Porque no nos va a servir Y bueno, como pudieron ver La verdad es que... Para sacar tres April Box Y conseguir prácticamente ticket de gacha Y un más veinte level en Chan Creo que mi suerte... No me quejo Fue buena La verdad es que... Para mí sí fue buena Y no estoy seguro de que... A ciertas horas Toque mejor en cosas y demás Pero lo que sí les puedo recomendar Es que... Hagan lo que yo hice, ¿no? A esos tipos de esas horas A eso de las una En la madrugada A dos Pueda que... No sé La verdad es que yo no seguro nada Pero pueda que en esas horas Haga más probabilidad De que te toquen buenas cosas La verdad es que... Como yo ya les mencioné Yo solo creo que este es un juego Donde solo tienes que tener suerte Para algunas cosas Y la verdad es que Más que nada Yo creo que es suerte, ¿no? No es porque haya truco Bug ni nada Como algunos les puedan llamar Pero la verdad es que No estoy seguro Sinceramente no estoy seguro De que pueda ser algún bug O algún fallo Dentro del juego Sobre la ruleta Pero sinceramente Mi suerte sí fue buena, ¿no? Y como pueden ver Me tocó el más 20 Level enchant Y ticket gacha, ¿no? Que en un momento También estaremos probando Nuestra suerte En el sistema de gacha Y ya les mencioné Que me quiero sacar La voz para mi mago La voz de la vikingo pionero Y vamos a probar suerte, ¿no? Pero como ya vieron Acá tengo 5.000 de cash Que me los he recargado Acabo de mencionar Que hace mucho Yo no me recargo cash Y lo que he estado viendo Y lo que he pensado Es que cuando yo me recargo cash Yo no compro armaduras Ni nada Para mejorar mis personajes Yo más que nada Compro para mejorar Lo que es dentro del inventario Lo que es dentro de la cuenta Pero lo que es personajes No, lo único que me compré Si no me equivoco Cuando yo me recargué cash Digo, cuando yo compré Estos tickets de recash Fue el collar De la liberación del príncipe Eso es lo único que me compré Para mejorar mi personaje Por así decirlo Y criaturas Lo demás Serían esto No, no sería nada Para armaduras Ni nada Más que nada Los gasto yo En mejorar otras cosas Y demás Y bueno Dicho esto Como ven Tengo 5.000 de recash Y lo que he pensado en hacer Es comprarme otro inventario más Y comprarme un slot De personaje Pero no me va a alcanzar Porque solamente Tengo 5.000 de cash Y esto cuesta El otro slot Del inventario Cuesta 4.000 Y un personaje Cuesta 1.400 Pero para que me alcance Yo voy a comprar El ticket De 3.600 de recash Porque la verdad Es que Creo que con esto Ya sería suficiente Para poder comprarme El inventario Y un personaje Así que bueno Vamos a comprarlo Ya tenemos 3.600 Así que lo abrimos Y perfecto Ya estaría Ahora vamos a comprar Un inventario Vale Perfecto Ya estaría la expansión 6 del inventario La verdad es que Está muy bien Tengo más espacio Y vamos a comprarnos Otro personaje Algunos me pueden decir Para que gastas Tu cash en eso Que no sirve Y demás Pero tranquila Que a mi si me va a servir Un montón Así que bueno Vamos a comprar Otro personaje Y perfecto Ya tendría Prácticamente Todos los personajes De Rackion A mi disposición Así que bueno Lo único Que veo Es que me quedan 800 de cash Y la verdad Es que he estado pensando En comprarme Una perla Y ustedes me preguntarán Para que una perla Si ya tengo una Es que más que nada Lo hago yo por variar Es decir La verdad Y miren No mames Está 200 de cash Está muy barata La que yo tengo Es la de Armadura Me faltaría Lo que es de energía Así que Creo que la puedo comprar Sí Creo que la voy a comprar Vamos a comprarla Perfecto Ya estaría Más adelante La voy a refinar También Así que bueno Y lo que está viendo Me quería comprar Un huevito De estos de acá Los de El huevito de oro Pero no me va a alcanzar Obviamente Así que bueno Sinceramente Me sobran 759 de Rackion Para ser precisos Así que no sé Qué me voy a comprar La verdad Es que no sé Qué comprarme No sé Qué comprarme Sinceramente A ver A ver A ver No hay nada Acá en los Exitens A ver Podría comprarme Gemas en S Estas de acá Esa es la S es Clash No Genbox Pero no No creo que me sirva De mucho Así que Creo que lo vamos a dejar Ahí de momento Si no me equivoco Sí Creo que sí Mira El otro slot Para comprar El séptimo Ya sería 5400 de Rackion Digo De Cache Normal Bueno De Rackion También vale Así que 5400 estaría ¿No? Y eso es con un 80% De descuento Porque si le quitaran El 80% De descuento Al juego Obviamente Va a costar Más de Más de 10.000 Obviamente Creo que sí Creo que lo vamos a dejar Ahí de momento No sé qué comprar Así que bueno Y bueno Estamos aquí Nuevamente La verdad Es que lo he pensado Un poco Y voy a hacer Permanente Este más 20 Level Enchant Así que le damos Click derecho Vamos a darle En sí Y perfecto Ya lo tenemos Permanente Así que ya Tenemos otro más Para gastar Más adelante Cuando tenga más Ultra cores Porque no tengo Ninguna por el momento Y bueno No ustedes me preguntarán ¿Por qué tantos inventarios? Si no hay nada Como ven No tengo nada En los inventarios Están prácticamente vacíos Es porque Detrás de cámaras Yo eliminé Varias cosas Que de verdad Como que hacían Un poco de espacio Pero aún así Las necesitaba Pero las tuve que eliminar Porque de verdad No tenía espacio Y como Rayquion da Cosas por tiempo acumulado Y demás No tenía espacio Y de verdad Tuve que eliminar Varias cosas Además Eliminé también Uno de mis personajes Quería pasar las cosas Al inventario Y tampoco No tenía espacio Así que por eso Me compré Otro inventario más Como pueden ver Así que los compro Más que nada Para tener espacio Y no estar botando Mis cosas Que de verdad A veces necesito Una que otra cosa También he desintegrado Algunas criaturas Otras las he puesto En mi personaje Pero algunas las he También botado ¿Por qué? Porque tampoco tenía espacio Así que de verdad Es por esa razón Por falta de espacio Que a veces tengo Ahorita ustedes pueden ver Mi inventario vacío ¿No? Obviamente Porque recién compré Uno también Y demás Pero de ahí Pasando los días Créanme que de verdad Me va a faltar espacio Porque de verdad Yo soy así Hay cosas que de verdad Las quiero pasar En mi inventario De mis otros personajes Para tener al alcance Y no estar cambiando De personajes Y demás Y de verdad Me faltaba espacio ¿No? Y por eso es que compro Más inventarios Y bueno Dicho esto Ya tengo Un ticket gacha más Así que ya tenemos Dos intentos Del primero Y unos cuantos Del segundo ¿No? Así que ya sabían Vamos a sacar Nuestra os de mago Vamos a intentar Sacar esto Esa arma mejorada Y bueno Antes de proceder Con el sistema de gacha Vamos a abrir Estas dos madres Que nos ha tocado Bueno Una random pointback De puntitos Y este huevito A ver Perdónenme Si estoy muy emocionado Pero Jodas Es de Dualis Dios mío ¿Por qué me tiene que tocar Ese personaje? Me puedo crear Una Dualis Pero es que yo no Aparte de ser muy manco Con Dualis La he eliminado Así que Bueno Ya veré Que a qué personaje Lo cambio más adelante Dios mío Qué épico Y bueno De verdad Estoy súper emocionado Me ha tocado otro set La verdad Que no me lo esperábamos A ver estos puntitos Bueno 150 No importa Lo bueno Es que ya tengo Otro set Vikingo Pionero ¿Qué tal? Antes de continuar Con el video Les quería mencionar Que me pueden seguir En mi página De Facebook Ya que siempre hago Publicaciones acerca De los eventos diarios Los eventos de fin de semana Y algunas cositas más También pueden ir A la página del canal Y en la parte Donde dice comunidad También podrán ver Algunas publicaciones Sin más que decir Sigan disfrutando El video Eh Pueda que lo cambie Para Para mi S.Worman Porque mi S.Worman Ahorita tiene La Legendary La Armadura Legendary Esta que está acá Esta de acá Pero Está leyendo Y todo Pero pueda que la cambie Esta para S.Worman Y mi Armadura De mi S.Worman Pueda que la sortea Porque a pesar de que Es la Legendary Está en modo leyenda Así que de verdad No sé Ahí lo dejo Pueda que lo sortea Ahí lo dejo Así que bueno Vamos a dejar esto De momento Dios mío Más épico Dios mío No se puede ser La verdad Yo no pensaba Que me iba a tocar esto Y bueno Dicho esto Vamos a proceder Con el sistema de gacha Vamos a intentar sacar Nuestra Os de Mago Ojalá por favor El Dios de Rayon Que nos ayude a conseguir Esa arma mejorada Y bueno Dicho esto Vamos allá Y bueno Volvemos después de unos intentos La verdad es que He estado probando A ver que me salía Y me salía Puro Sitem Strass Pero por el momento Creo que ya tengo Algunos Sitem Strass Y solo quería RENOM PON BAG S Para sacar puntitos Y demás Y bueno Nos ha tocado Una RENOM PON BAG S En la segunda Y una araña En la cuarta Y esta gema En la tercera Si me sale De estas dos Porque voy a girar Los dos intentos De verdad Yo me mato Sinceramente Porque no puede ser Que tenga muy mala suerte Y que me toquen Estas dos seguidas Y bueno Vamos a ver Usar el ticket Ojalá que Aunque sea No salga La RENOM PON BAG S Por favor Vamos 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 No 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 Ya 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 Bueno No importa Bueno No importa Está bien La RENOM PON BAG S Ahora vamos a volver A usar el ticket Ya que tenemos Otro en el segundo Y vamos Vamos Ah no Casi va a estar bien verde Me va a salir cualquiera De esas dos Cualquitas No No Me iba a salir De esas dos Ya sabía No No Ya Ya sabía Ya Vamos Vamos Ya 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 Que ti No mames Ya sabía Ya me iba a salir cualquiera De esas dos Bueno No importa Vamos a volver a intentar A ver si me sale Algo nuevo Y venimos Y bueno Regresamos Nos ha salido Otro en el PON BAG S En la tercera Y dos varitas En la segunda Y cuarta Así que bueno Estos son nuestros Dos últimos intentos Así que vamos a probar Nuestra suerte Y vamos a hacer el ticket Vamos Vamos Rayón Por favor No me hagas esto Dame una varita Dame esa maldita voz No 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 Ya 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 Maldición Bueno Ya No 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 Ya 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 Dios Dios mío Bueno Ay Dios La Rano PON BAG S De nuevo Dios mío Ahora está La parte más Difícil Tres Estos Dos de esas cochinadas Y la voz del mago Bueno Vamos Vamos Dios mío No Rayón Vamos Vamos Por favor Por favor No No Va a salir Esas dos Ya sabía Ya Dios mío Qué suerte Bueno No importa Vamos a eliminarlas Vamos a aceptar esto de acá Eh Está con fondo Temporal encima Dios mío Y bueno No importa Aunque sea Nos han salido Dos de la Rano PON BAG S Vamos a abrirlas A ver cuántos puntos nos tocan Ya si me tocan 100 puntos en ambas Ya sería la peor suerte Vamos Es en serio 300 puntos Dios mío Un mínimo Dame mil Vamos a ver la última No mames Esas en serio Ay Qué decepción Decepción total La verdad Y bueno Estamos otra vez aquí en la ruleta Y vamos a probar nuestra suerte Con los mil doscientos cincuenta y siete puntos Que nos tocan un ambas random PON BAG S Ojalá que tengamos suerte Y podamos sacar algunas cosas buenas ¿No? Y bueno Dicho esto Empecemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, volvemos después de un rato Y como ya vieron en las Aprilbox nos tocaron 5 tickets de gacha del primero y 5 del segundo La verdad es que está muy bien, no me quejo Para mí fueron unos buenos premios Y también nos tocó posiciones de caos que no nos va a servir Pero bueno, la dejamos ahí de momento Vamos a abrir los tickets porque los quiero tener juntos para que no se me expiren después y me olviden Vale, y perfecto, ya están abiertos Y así en el próximo video vamos a hacer el sistema de gacha Porque en ese video ya hicimos Así que en el próximo haremos más sistemas de gacha Y probaremos nuestra suerte Ya que prácticamente tenemos 10 intentos de hacer el sistema de gacha Porque quiero tratar de sacarme la osno Ya que en este video no tuve la oportunidad de sacarla Así que vamos a hacerlo en un próximo video para ver si tenemos más suerte Y bueno, también les quería mencionar No sé si recuerdan que yo les dije que quería cambiar este set Porque yo no lo quería para Duvalis Yo lo quería para Swarman Bueno, me da la sorpresa de que no funciona el item chain Porque este item funciona para cambiar las armaduras de una clase a otra clase Bueno, me di con la sorpresa de que no funciona Porque los items de Duvalis no se pueden cambiar Y lamentablemente yo lo quería para Swarman Quería mi set vikingo pionero para Swarman Pero no importa Lo voy a dejar para Duvalis tal cual Solo que me he creado una Duvalis Y voy a estar rebeliándola poco a poco Así que voy a estar jugando con ella Y si se preguntan Siempre paro en Perú 2 Yo creo mis alas Así que bueno, ya será el momento de jugar con Duvalis Ya que hace mucho Sinceramente yo tenía Duvalis Pero la eliminaba Porque prácticamente no sabía tanto jugar con ella Pero ya es momento de tener una Duvalis Y poder jugar con ella Ya que tengo un set decente Que es el set vikingo pionero Ya más adelante también cuando haya refinería Lo voy a refinar Voy a prácticamente chetar a la Duvalis Como ven no he puesto ningún stats Porque quiero levelearla hasta un level alto Y ayudo recién ponerle todos los stats Y bueno, dicho esto Creo que hasta aquí finalizaría el video Lo único que quiero mencionar Es que como ven tengo muchos espacios Y bueno, más adelante también Voy a sortear unas cuantas partes Voy a sortear unos items Así que de verdad Estén muy atentos al canal Porque próximamente se van a venir más sorteos Ya saben Así que solo es cuestión de que estén muy Pero muy atentos Y bueno, creo que hasta aquí Finalizaría el video de hoy La verdad es que Mi suerte fue buena No me quejo En primera gastamos un poco de cash Lo gastamos en un nuevo inventario Que es el inventario 6 Y nos compramos otro personaje De ahí estuvimos probando nuestra suerte En la ruleta En la nueva ruleta de Rackion También probamos nuestra suerte Abriendo las April Box Algunas April Box Que nos tocaron en la ruleta Y por último probamos nuestra suerte En el sistema de gacha Pero no nos fue tan bien Pero ya saben que tengo más tickets Del sistema de gacha Que nos tocó en las April Box Nos tocaron unos cuantos tickets más Así que esto lo vamos a ver En un próximo video De Haciendo Sistema de Gacha Si ustedes quieren el video De Haciendo Sistema de Gacha Por favor déjenme en los comentarios Para yo saberlo Y así traerlo al canal Y bueno Hasta aquí Eso sería todo De verdad Muchísimas gracias por ver Ya sabes Déjate ese like Que me vio muchísimo Puedes comentar acá abajito Que te pareció el video Suscríbete Si ha gustado el video Me podría servir un montón Y por supuesto No te olvides de activar La campanita de notificaciones Para que recibas una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video Y bueno Eso es todo Por el video de hoy Muchísimas gracias por ver Yo soy Wolfplayer Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!